Yo me emborreché, encuentro la pose Adentro sé, leché En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto en la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Pa' que estés, que suente la mía En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto en la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Pa' que estés, que suente la mía En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee Es hacer En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles En mi cabeza se quedó aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a subir Aquella pose, me encontré en otra pose La bellaca su mirada la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la mujer, no he puesto a la casa Sin amor en la terraza y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles Que siempre te, me cuidé Y en todo lo que desee, es hacer Recuérdame donde sé Pa' que estés, que si usted es la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré